Música En la mañana, más o menos por ahí a las 4 y media de la mañana me estoy levantando Acá empieza uno a ordeñar por ahí a las 5, a las 6 de la mañana ya está uno terminando Lleva la leche al tanque de refrigeración Y a las 7 de la mañana está ya en la casa, pues estoy en la casa Para empezar ya pues con mi otra jornada de trabajo que ya es como en el campo Con el tema de cultivar que también me gusta mucho Bueno, mi proceso educativo lo hice o lo realicé todo acá en la vereda San Francisco La primaria, el bachillerato también lo terminé acá en la vereda Luego se dio la oportunidad pues de presentarme a la carrera de Derecho en la Universidad de Antioquia Y pasé bastante contento pues por el proceso que se ha realizado En realidad pues no ha sido tan fácil como parece el combinar el estudio Con el trabajo y con la parte comunitaria Ha sido difícil pero ha sido más una cuestión de organización y disciplina Considero pues que no hay cosas como difíciles de hacer siempre y cuando vayan ganas Si haya una organización y una planeación previa a lo que uno va a hacer o a realizar Trato siempre de organizar el tiempo de manera que pueda cumplir con las labores acá en la finca Y al mismo tiempo dedicar cierta parte o cierto tiempo del día Para realizar pues el tema de tareas de la universidad También de alguna manera siempre lo he concebido como una herramienta Como una herramienta para ayudar no sé al desarrollo o a solucionar de alguna manera conflictos comunitarios Vale la pena aclarar pues que me encanta el trabajo comunitario Y también por eso fue otra de las motivaciones que tuve para presentarme a la universidad Y para ir digamos que preparándome o estudiando hasta el momento Considero importante también decir que no es razón hoy día decir que uno no puede estudiar Porque no hay oportunidades o porque no hay la posibilidad A diferencia pues de hace algunos años acá en el municipio hay una gran oferta educativa De varias instituciones que nos ofrecen la posibilidad de estudiar Y creo que es más cuestión de interés y de ganas Y también considero que es una forma de pensar hacia futuro Y de mirar otras formas de generar desarrollo Eso sí dejando muy en claro que sin tener la necesidad pues de uno desplazarse a otras ciudades Para que se genere ese mismo desarrollo acá en el municipio Que la región necesita de nosotros que somos los jóvenes Y que en un futuro vamos a ser los que vamos a llevar de pronto las directrices Vamos a ser los que vamos a tener los cargos públicos digamos en el municipio de alguna manera Y también vamos a ser los que estemos pues como de alguna manera produciendo En todos los sectores pues de acá del municipio Entonces es importante la preparación Que nos preparemos, que estudiemos Que no solamente nos quedemos con lo básico Sino que habiendo la oportunidad, ¿por qué no?